La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la filiación divina Hermanos y hermanas, la urgencia, la urgencia a nivel espiritual, la conexión con la esencia La conexión, conexión con la esencia, hermanos y hermanas Todos y todas estamos conectados con nuestra existencia Conectados con nuestra existencia Existimos, nuestra naturaleza, naturaleza humana El género, hombre-mujer Y la identidad psicológica Todo ser humano, a no ser que esté en un estado total de locura O poseído por el diablo Sabe que existe Que es un ser humano Que es un hombre o una mujer Y ese ser humano, hombre o mujer, tiene una identidad psicológica Que coincide con el nombre Yo soy Fray José Y sé que soy único en los anales del universo, del tiempo Desde el primer Adán hasta el último Adán Digamos billones, billones de hombres Fray José es solo yo En los anales de la historia En el tiempo y en el espacio Todo ser humano sabe que existe Pero yo digo, hermanos y hermanas Que hoy, en este siglo XXI Yo creo que en este preciso instante No hay un ser humano Tan consciente de su esencia Como de su existencia Si la urgencia, hermanos y hermanas Es la conexión con la esencia Y digamos que la esencia Es más importante que la misma existencia Porque la esencia es el fundamento de la existencia Mi esencia y mi verdad Mi verdad De ser humano Pero No estamos conectados Hermanos y hermanas con la esencia Luego es la urgencia espiritual La conexión con la esencia Es el grito de la espiritualidad Del siglo XXI, hermanos y hermanas Que esto no es nada nuevo Esto fue lo que Jesús vivió Y nos enseñó En los anales de la historia No ha habido un ser humano Tan conectado con su esencia Como Jesús No ha habido El segundo ser humano María Santísima Jesús, hijo De Dios María, hija De Dios El nuevo Adán La nueva Eva Entonces, hermanos y hermanas Démonos prisa Démonos prisa Y busquemos esto La conexión Conexión con la esencia Esta es la búsqueda La búsqueda La búsqueda más importante De la humanidad Del siglo XXI Hasta la consumación De los siglos Que todo ser humano Busque, busque Tantas cosas Hermanos y hermanas Que buscamos Buscamos la fama El artista Busca la fama Los atletas Buscan la fama En primer lugar La fama El poder político Cuántos hombres y mujeres Afanados En la riqueza El poder económico La ciencia Los astronautas Los astrónomos Buscan Nuevas conquistas En el universo El celeste En el espacio sideral Pero, ¿quién está buscando La esencia? La conexión Con su Con el fundamento De su existencia La esencia Hermanos y hermanas Es el fundamento De mi existencia Y la esencia En esta espiritualidad Es que somos Hijos de Dios Decimos que la esencia Es el para qué De algo Para qué existe Ese ser Yo existo Para ser Hijo de Dios Y para vivir En santidad Pero Una esencia Porque viviendo Como hijo de Dios Santidad O sea, yo no puedo Vivir Imposible Un hijo de Dios Que ande haciendo Lo Lo impropio De un hijo de Dios Por eso Ese versículo Que tanto citamos De la primera de Juan Verso 9 Los hijos de Dios No pecan Y no pueden pecar Es decir Que yo viviendo Viviendo mi esencia Realizo Mi vocación Y mi vocación Es la santidad Es la santidad Por eso decimos En esta escuelita Que El estado de conciencia Determina la conducta El estado de conciencia Determina la conducta Yo soy Mi conciencia Es una conciencia Totalmente masculina Yo actúo como un hombre La conciencia De la mujer Femenina Actúa Como una mujer Actúa Como una mujer Y mi conciencia Humana Yo actúo Como un ser humano Yo actúo Como un ser humano Y mi conciencia Fray José Yo actúo Como Fray José Yo no ando Imitando Un personaje No O sea Mi conciencia Profunda Es Fray José Fray José Con esta conciencia De que soy Fray José Si busco Hacerme uno Con Cristo El que me da La conciencia El que me hace Hijo de Dios Y me envía Su espíritu Para hacerme Consciente De quien soy Hermanos 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 Esta es la urgencia De la De la espiritualidad Del siglo XXI Asumamos este grito Conexión Conexión Con la esencia Mi esencia Es el fundamento De mi existencia Yo estoy Conectado Con mi existencia Natural Pero no estoy Conectado Con mi fundamento Y aquí Y aquí El despertar Y aquí La iluminación Y aquí El estado De gracia El estado De santidad Esto es lo que buscamos Hoy Hermanos Hermanas Conexión Conexión Con la esencia Que es Repito Más importante Que yo existo Dios me creó Por Por el Para qué Me creó Para hacerme Su Hijo En Cristo Jesús Ese texto Bellísimo De nuestra Filación divina Que nos lo da Pablo En la carta A los Efesios El verso El verso 5 Dios Nos eligió De antemano Nos eligió De antemano Para Para Hacernos Sus hijos En Cristo Jesús Según el Beneplácito De su Volontad Es el Para qué Dios Me eligió Me Me destinó Desde toda La eternidad A ser Su hijo En Cristo Este es el Para qué Lo que sostiene Mi creación Es la filiación Y esto Llamamos Esencia Mi esencia Es que soy Hijo de Dios Que yo estoy Conectado Con mi existencia Pero no Con mi esencia Que se tuviera Conectado Con mi esencia La esencia Esta conexión Crea la conciencia La certeza Y yo siempre Actuaría Como Hijo De Dios La alegría La paz El amor El servicio Ser como Jesús Bien hermanos Hermanas Démonos prisa No perdamos Tiempo Que nada Ni nadie Nos supere En la búsqueda De la conexión Con la esencia En la búsqueda No queremos llegar A Marte Ni a Júpiter Ni a Venus Ni a la luna Queremos llegar A nuestra esencia Cuánto esfuerzo Hermanos Hermanos Por ejemplo Para conquistar El espacio Ciencia Y dinero Ciencia Tecnología Dinero El espacio Millones De kilómetros Pero la esencia Está En nosotros mismos Está dentro Y no la encontramos No la encontramos Millones Billones De Dólares Euro Para llegar Al espacio Conquistar El espacio Y la esencia Que está Tan cerca De nosotros No la encontramos Y no gastamos Dinero Ni tiempo Para aquí El dinero No vale nada Para la conexión Con la esencia Aquí lo importante Es La búsqueda Espiritual El sacrificio La cesia La aniquilación Del yo egoísta Para conectarse Con el yo espiritual Séptima bienaventuranza Hermanos Hermanas Importantísima Bienaventurados Los que trabajan Por la paz Porque ellos serán Llamados Hijos de Dios Esta bienaventuranza Hermanos Hermanas Digamos Todas son Todas Todo es lo máximo Hermanos Hermanas Del Evangelio Esta belleza Estas Nueve Bienaventuranzas Pero la única Bienaventuranza Que Que el doctor De la paz Y el maestro De la unidad Esto lo encontramos En San Cipriano El comentario Al padre nuestro Hermoso Llama a Jesús Doctor De la paz Y el maestro De la unidad Que belleza San Cipriano El doctor De la paz Y el maestro De la unidad Conecta La paz Con la filiación Divina Bienaventurados Los que trabajan Por la paz Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios Vamos a seguir Mañana hermanos Hermanas Este comentario Esta bienaventuranza Repito Que es la única Que el doctor De la paz Y el maestro De la unidad Repito Así Llama Este gran Santo Padre de la iglesia San Cipriano A Jesús Que hermosos Títulos Doctor De la paz Maestro De la unidad Y nos dice Jesús Bienaventurados Los que trabajan Por la paz Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios Mañana seguiremos Con este comentario Hermanos Hermanas Porque Toca La fibra Esencial De nuestra espiritualidad La filiación Divina Somos hijos De Dios Adoremos Hermanos Hermanas Me encantó Esos títulos De San Cipriano A Jesús Adoremos Al doctor De la paz Y al maestro De la unidad El verbo De Dios Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que Durante la jornada de este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. y 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